Hola Camaradas, aquí es su amigo Ayer Gutiérrez Zarate, JDs Fishing, con los camaradas de Miembros Club Pura Vida Tecate, nos vamos a pecar al estero, para unos de orilla, otros en la panga y pues yo ahí traigo el kayak para probarlo a ver qué tal se mira ahí en el estero, el copa Centeno, el Leo, el compa Héctor, viene el Cria, viene el Master Master, el Alfredo, el compa Gran Gutiérrez, el Mane y también el Chuy, viene surtiéndose aquí con el compa Castel, recomendado productos para el estero, para el campo 7, muy económicos, sus productos muy efectivos, la verdad nos han dado buenos resultados, ayer. La verdad, bien surtido el compa, puro producto matón. Hola Camaradas, vámonos de pesca, hoy es día para darle, a ver qué sale. Que onda Camaradas, pues así comenzaremos la travesía el día de hoy, aquí este de, pues algunos compas del Club Pura Vida Tecate, van a estar pescando con, con la paga aquí con el Capitán Roberto, otros camaradas van a estar de orilla y pues aquí trajimos el kayak para probarlo, vamos a ver qué sale. Acompáñenos Camaradas, si les gusta el video, este por favor les pido que se, que le den un like, comenten por ahí, algunos consejos que tengan para cada día mejorar más, también que se suscriban, serán de mucha ayuda para, para este sumilde servidor. Salve pues Camaradas, es día de pesca, vamos a darle con todo. Tienen un primer pique señores, pero se soltó, se acaba de soltar. A ver si nos dañaron el, el plástico, no nos dañaron, pero aquí está. Vale, vamos a tirarle otro vez ahí, ahí mismo, vamos a hacer, espera que. Por ahí anda. Es la primera captura, la primera captura del día, ahí anda picando, la primera captura del día, vamos a ver que es, que pescamos acá, una cabrillita, una pequeña cabrita, miren señores, cayó la primera, una pequeña cabrilla, miren, aquí está, la primera del día, una cabrilla, está mandando para el ceviche, señores, la primera del día, la segunda captura del día, ahí está, la segunda captura del día, que crees, otra cabrita, me parece que es, sí, otra cabrita, señores, la segunda captura del día de hoy, va a marcar bien el día, señores, otra más, en el mismo lugar, y es esta grandita también, porque está jalando algo, algo bien, miren, ahí está, la cuarta, señores, la cuarta, está muy bien el día, está cabrillero el día, señores, hay que esperar a que se deje de sanglación un poco, y tratar de sacárselo, ahí está, ahí está, casi, casi se lo trago todo, la condenada, ahí está, otra más, señores, ah, perdón, ahí está, es que se mueve esta cámara, otra más, muy buena cabrilla, se va computando el cevichito, en el mismo lugar, en el mismo lugar, señores, pues este kayak, nos, nos está resultando en algo efectivo acá, la verdad, como está, apenas va a empezar el cambio de marea, está muy, muy bien, claro, señores, seguimos pescando, seguimos pescando, señores, el chiste es, venir retrayendo poco y lento, lentamente, lentamente, ahí está, ah, no, picó, no, no se atoró, no se atrabó la condenada, pero ahí picó otra, lentamente, lentamente, ir arrastrando los, los cabezales con el gulp, el movimiento que hace, estos gulp, es como, el de un pescado que está nadando, la verdad, y es muy llamativo, mucho movimiento, por eso es que, me atrae las cabrillas, me imagino, el camarada Héctor, hasta allá del fondo, está, se metió hasta adentro, porque sí está muy, muy alta la marea, aquí en el estero, no nos había tocado anteriormente, una marea tan alta, y pues, casi, casi lo está obligando a, tratar de tirar un poquito más adentro, para, para poder encontrar los pescados, pues, los camaradas de Pura Vida Tecate, va a haber Centeno, el, está el Alfredo, está el, el, el David, y el Leo, ellos vienen en, con la panga, con el compa Robert, dicen que ya completaron para el ceviche, está yendo bien aquí ahorita, eh, les digo, como está, toda muy alta la marea, si están, por ahí, poniéndose, bueno, los, las cabrillas, no, trataba de, derrotar un poco, ya vimos acá, que está acá la, toda la hierba, es ahí donde anda la, donde anda la cabrilla, y esperamos agarrar otra, de esas buenas, como la bebida, ya tenemos cuatro cabrillas, señores, cuatro cabrillas, sigue la marea subiendo todavía, o está, hacia qué lado, por la forma en la que se, se notan las hierbas abajo, no nos ha tocado ni un lenguado todavía, esperemos que sí, por lo menos agarra uno, la verdad, aquí en el estero, no me ha tocado agarrar algún lenguado, de buen tamaño, siempre son puros pequeños, que hemos estado liberando, pero, no nos ha tocado ni uno bueno, de buena talla, esperamos que hoy corramos con la fortuna, de agarrar uno, ahí está, ahí está, ahí está otra señores, ahí está, acaba de caer otra, sí, otra, esa también está buena porque, viene acá picando algo bien, va a estar cabrillero el día señores, va a estar cabrillero el día, mira, uh, está grandito, viene peleando muy bien, uh, viene peleando muy bien esta cabrilla, lo bueno, de, de estos, de estos cabezales del compa, que consiguen con el compa Castel, es que una vez enganchadas, estas cabrillas señores, miren esta muy buena cabrilla, una vez enganchadas estas cabrillas, no se salen señores, ya una vez adentro, atoradas, estas no se liberan, es lo bueno de estos, de estos cabezales del compa, Castel, la verdad, están a muy, muy, muy buen precio, ahí se los recomendamos, que, adquieran sus cabezales, chartreuse, con el compa Castel, tres octavos, muy bueno para acá el estero, y unos gulf, él lo puede conseguir con el compa JJ, de JJ Fishing Store, ahí los consigue, el compa tiene, de estos, color chartreuse, y unos que son como color crema, con colita naranja, muy efectivos acá en el estero señores, seguimos pescando, ahora señores, la sexta, la sexta, la sexta cabrilla, aquí caeo, está picando bien, pero es esta grandecilla, no, está muy chiquita, esta está muy chiquitita, esta va para atrás, esta va para atrás, compa, está muy chiquitita, no alcanza la toalla, espérate, 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 está muy chiquito, miren, esta está muy chiquitita, está muy chiquitita, está muy chiquitita, esta va para atrás, está muy chiquitita, así que por talla, se va para atrás, está cabrillero el día señores, está cabrillero el día, está saliendo para el ceviche, ya cinco, cinco cabrillas, buenas para el ceviche, por ahí los compas de pura vida, también dice que ya, ya completaron para el ceviche, así que, hoy llevamos pescado a casa, primeramente Dios, venimos aquí al estero, nos animamos a traer el kayak, a probarlo, a ver qué tal se, pues qué tal se, funcionaba, no, qué tal se desplazaba por acá, al parecer está muy muy bien, por ahí este de, nos tuvo que, venimos, venimos en la panga del compa Robert, la mamalona, porque, remar con el kayak hasta acá, está difícil, ahorita no contamos con, con un troleador, así que, pues, venimos con, con el puro remos, y así nos estamos desplazando ahorita, un poco más cansadito, pero, la verdad se sigue disfrutando la pesca señores, se sigue disfrutando la pesca, y seguimos aquí, pescando, ahí está la otra, una nueva, otra, ay caray, señores, este está más pesado, será un lenguado, en cuanto cayó lo agarró, será un lenguado, porque no jala como las cabrillas señores, posiblemente sea un lenguado, posiblemente tengamos un lenguado aquí enganchado, vamos a ver, que no se le vea, que no se le vea, una cabrita, cabrita, una cabrilla más, siempre si fue una cabrilla más, pensé que era un lenguado, pero, porque no jala como las demás cabrillas, pero no, resulta que era una cabrita, una cabrita, aquí andan, ya, no me lo te esperas, es que, señores, una más a la cuenta, se está poniendo muy buenos los lenguas, las cabrillas, ahí vamos, ¿qué es esta la sexta? parece que la sexta cabrilla, ya que capturamos en este día, de este lado creo que van a estar muy bien, ya se está empezando a formar la corriente, así que, señores, esto está muy bueno, como las capturamos otra cabrilla, pero, esta vez, muy vegan, miren, estos animalitos son muy, muy agresivos, miren, el tamaño que tiene y ya, cayó, cayó acá, chiquitita, esta pues, va para el agua, que siga creciendo, señores, sigamos pescando, vamos a darle, salió, como nada, después de un rato de pesca, de unas cuantas cabrillas, ya tenemos acá, al compa Gutiérrez, y al Mane, haciendo un cevichito, va a tocar, pesca y cocina, ya hay, ya hay, a toda la banda de pura vida, está el compa Roberto, Leo, Mario, está el cría, el alfre, el compa Chuy, que nos está acompañando el día de hoy, y de aquel lado está esperando ahí, a ver que cae el compa Héctor, con el, el chicken, vamos a esperar señores, a, que aquí los compas terminen, los preparativos, para mostrarles que rico está, unas tostaditas, de cevichito, puro fresquecito, no es cierto, estuvo bueno, ahí está señores, cabrilla, en ceviche, con, almejita, del estero, todo salió de aquí, el estero, menos, los guachos, los guachos, loco, jajajajaja, todo, no, pues ánimo, hay que juntar la basura, wey, para, ya los tengo juntados, wey, de hecho, mira, te comandras, una tostadita, de un cevichito, acá, con los miembros del club, Pura Vida Tecate, señores, pesca y cocina, con la banda, ¡Buenísimo, compañero! Fíjate y si lo arrastras para acá excelente ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Esa madre ya tiene rato! ¡Mira que por allá! Por eso los dejé así como... ¡Flojones! ¡Ese melote grande! ¡Flojones! 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 Bueno camaradas nos hemos movido acá para... para el lado de la escuadra ahí están los compas, la mamalona del compas Robert ahí están los camaradas también allá pescando en... de orilla a ver si se logra ver si lo alcanzan a ver ya estoy pues acá con el kayak ya está la mamalona con el compas Robert y los demás camaradas del club Pura Vida Tecate del canal Tecate Fishing por ahí les recomiendo que sigan el canal vean... también desde esta perspectiva la pelea del lenguado que sacó el compa Mario Centeno ahí con el compa Robert también con un smell vivo muy buena carnada y ahorita acá venimos a tirarle a la escuadra un ratito a ver si sacamos algún lenguadito eso señores espero que les esté gustando este video acaba de salir un lenguadito un bebé miren este la verdad muy... chiquitito este ya... este ya va para... va de regreso para que crezca más queremos a su mamá, a su papá que señores sigamos buscando el camaradas ahí está otro creo que es este el lenguadito parece que ya lo mejor este ahhh se soltó caramba se soltó señores se soltó chiquito chiquitito chiquitito del club del club del club del club del club chiquito chiquitito 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 chiquitito